Buenos días, estamos con Mariana Arias Gallego que viene desde Aranda Sub, vamos a hablar en parafrente con la pesa Quindío Aventuras en Buenavista Quindío, mi nombre es Juan Manuel Sustenme la cámara aquí por favor, voy a chequear que todo esté en orden, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, y vamos a hacer rico, delicioso. ¿Qué pasa? y buena vista mía a la juzqués para que sea un correto la forma a la izquierda las orejas al fondo los últimos 7 han sido con pasajeros vamos a visitar esta oficina también mira que belleza es hermosísima es hermosísima es hermosísima es hermosísima es la corriente térmica el aire caliente que sube aprovecha esa corriente para alcanzar altura ahí ya había tu compañera con amarillo con azul ¿cómo se llama ella? Andrea ¿también está lanzando? sí, yo tengo dos los tíos de café y plata tenemos mucha guagua tenemos muchísima guagua en nuestro territorio muy rinda después de la carreterita en esa montaña que ya está con mi vela eso es un motivo de papaya papaya allá no sientes las piernas no sientes las piernas no, no las sientes ah, aquí te sientes más segura sí, no te preocupes aquí se le da gusto al pasajero , sí entonces con arruincha me viene apretando las piernas yo no sabía qué es lo que pasó no, no, no importa no, no, el reps ¡Suscríbete al canal!